No te preocupes que ellas vienen en ese tiempo, ándale vente Así que no me quedo otra Si Que dice que vamos a bailarinas Así que así como el zapillín que va a llegar también por eso Se nos quiere espelar, se nos quiere espelar Oh bueno, no lo que pasa es que estás enseñando que traes botas nuevas Salida primo, mira Bueno, ¿qué dice que bailarinas? No, 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 ¿verdad Charro que no? No, sí, pero por lo mientras ¿Eh? ¿Quieres quedarse en el último? ¿O sea, se va a quedar solo, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, no, 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 se nos quiere Se nos quiere con Pejitos caballos o qué ¿Eh? Ahí nos va El primazo Ay, ay, ay El que me llevó a cantar allá Ahí es su alboroto Ese es de ganas, primo Ese es la de nuestro Y esto ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Ah, ay, 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 ay! A ver, ¿ya vean? ¿Qué estás haciendo vacilar? ¿A poco o no? ¿Tú daré? ¿Qué estás haciendo otra vez? Para que te diviertan bien, ¿cuál? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué creen que estaba calmándome acá? Para hacer la vacilar ¡Vamos! 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 ¡Mi amor, mi carna!